Revitalizar la ganadería en Mayabeque solo se logra con más trabajo y eficiencia. Así trascendió en un encuentro sostenido por el miembro del Comité Central y Viceprimer Ministro Jorge Luis Tapia Fonseca con productores y directivos del sector en la provincia. Acompañado por el Ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, por la gobernadora de Mayabeque, Tamara Valido Benítez y otros funcionarios, Tapia Fonseca puntualizó la necesidad de fortalecer la labor de la empresa estatal socialista y mejorar su modelo de gestión en aras de mayor competitividad. Los planes de siembra que tenemos son insuficientes, no dan para el desarrollo. Entonces, si tuviéramos hoy una base alimentaria adecuada, si tuviéramos alimentos, si nos diversificamos, las empresas tienen que diversificarse. Es una de las medidas también, la diversificación en la producción agropecuaria. En el encuentro se señalaron las dificultades para mejorar la base alimentaria y satisfacer la demanda de leche y carne, así como la existencia en las unidades de funcionarios que no están vinculados de forma directa a la producción. Además, se expusieron las trabas que inciden en los indicadores de eficiencia de las empresas. Nosotros tenemos clientes que se nos han presentado que nos pagan, o sea, nos compran en USD y no tenemos forma nosotros de recoger ese USD porque yo la cuenta mía es en CL y él no me puede vender a mí a mi cuenta ni puede haber podido crear la cuenta para que me entre o le entre a esa cuenta el USD y después me lo repongan a mí en CL, que es lo que me tocaría. Entre los temas del encuentro se analizó el desarrollo del ganado menor a partir de las potencialidades de Mayabeque y las ineficiencias en la contratación de la leche. Además, trascendió la necesidad de eliminar trabas para hacer efectivas las nuevas medidas encaminadas a potenciar la producción de alimentos. Yaremi Madero, en directo. Gracias. 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 Gracias.